¡Suscríbete al canal! 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 Somos un grito callado que aún no se atreve a salir Me engañas, no sé, nunca estuviste sin ti Basta de ser la señora porque no la aguante infiel Atrévete a sentirte deseada Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cabal Y que soñaste despierta, deja la puerta entreabierta Deja volar la emoción antes que quede muerta Atrévete a sentirse enamorada Atrévete a vivir sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta que vives la vida media Vive una noche que toca pasión alguna vez Atrévete a sentirte deseada Atrévete Que te haga vibrar en la piel, señora, de que un maniquí de patria Atrévete a sentirte deseada Atrévete Si te soñaste despierta, deja la puerta entreabierta Atrévete a sentirte deseada Atrévete 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 a sentirte deseada Atrévete a sentir que hay un hombre en tu cabal Atrévete a sentirte deseada Atrévete Que te me dejaste a llevar Por miedo a llegarse a romper Atrévete a sentirte deseada Atrévete Tú sabes que a ti te quiero Eres mi reina adorada Atrévete a sentirte deseada Atrévete Atrévete Vive una noche de loca pasión Otra vez Oye baby ¿Por qué será que lo prohibido Los prohibidos nos gusta más? ¡Oyelo! Si supieran Hola ¿Cómo estás? ¿Te ves igual? Te ves igual Hola Qué linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no Me sentí Te he buscado, te he llamado Toco por ti Si supieran Mi amor Mi amor por ti Mujer Me desespera No puedo llevar La vida en la vida Es como estar cumpliendo una condena Mujer 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 Me he entregando a tu camino Me he entregado a tu camino Para estar Mujer 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 Mi amor por ti, mujer, me desespera Mi mujer, tú eres bonita, con el oído me digas Si supieras Mi amor por ti, mujer, me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Debería que ser que tú quisieras Para no sufrir de pena Si tú supieras, mi amor Debería que ser que tú quisieras